¿Se puede hacer sin zapatos? ¿No? Buenas. Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, es Dance Fitness de Rapper World. Bienvenidos a otra de nuestras rutinas en vivo para todo el mundo. El día de hoy tenemos Dance Fitness Tren Superior y Abdomen. Ya vamos a necesitar colchoneta, termo, mancuernas o algún peso adicional que tú tengas para algunos ejercicios, ¿ok? Y la mejor actitud. Esto es lo más importante. Vamos a tener un calentamiento de unos 10, 12 minutos y luego pasamos a la rutina, ¿ok? Rutina de 4 ejercicios, 4 series, cada uno de 12 repeticiones. ¿Listo? No siendo más, vamos entonces a comenzar. A ver. ¿Listos? La diferencia es que lo veo sentado y lo mío no son el cuento. So, cuídate, cuídate, dígame, ya tú sabes, ¿pa' dónde vas? Hace tres veces llego de Cuba, ya tienes, ¿verdad? Ya hay, ¿verdad? Haciendo una vela, dos, lo voy alejando, faltando un momento. Y me voy a tirar, ya me estoy armando con vos. Muy bien, hombros. Abre y cierro. Eso es, abajo. Eso es, abajo. Voy. Manos. Me voy. Se va moviendo. Ahí. Tue, tue. Tue. Salto, abdomen adentro, respira, 3, 2, 1, salto. Voy atrás, eso es, atrás, atrás, 3, 2, 1, me quedo. Espalda recta, cambio. Tres, dos, uno, salto. Tres, nueve. Doble. Lévame la mano. Me quedé. Voy a presionar un poquito las rodillas. Aprende el abdomen y golpeo. Tres, dos, uno, me quedo. Cambio. Tres, dos, uno, gancho. Alientame del brazo. Vamos, vamos. Aprieta el abdomen. Tres, dos, se queda. Eso es. Tres, dos, uno, cambio. Tres, dos, suave. Sube las manos. Sube, sube. Doble. Vamos. Dos, 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 dos. Vamos. Doble. 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 Atrás. Manos. Tres, dos, uno. Tres, dos. 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 Y si ya viene muy bien. Más, más. Vamos a la cadera. Abajo. Cierto. Manos. Tres, dos, patín. Doble. Doble. Tres, dos, uno. Derecho. Aprende la mano. Eso es. Más, más, más. Vamos, vamos. Cambio. Eso es. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Gancho. Cambio. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Mueñita. Aguanta. Mueñita. Respiro. Traco pecho. Tres. Repite. Fuerza de grises. Vamos, vamos. Tres, dos, uno. Cambio. Si se puede. Tres, dos. Vamos así. Eso es. Lado. Lado, lado. Hey. Tres. Aguanta. Vamos. Eso es. Aguanta. Respira. Suave. Manito. Tres. Suave. Vamos. Vamos a poquito. Así. Cambio. Bien, bien quedo, exagerame la espalda, eso es, abajo, vamos, vamos, tres, dos, bolita, vamos, 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 tres, dos, uno, lado, fácil, vamos, vamos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, fácil, va, apretos, cambio, y aquí, fácil, más, más, sigue, 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 va, me quedo, vamos, manos, necesito que muevas las manos, tres, tres, dedo, arriba, al frente, arriba, al frente, arriba, al frente, arriba, al frente, vamos, vamos, volcérame duro, fuerte, fuerte, esquí, diez segundos, cuatro, tres, dos, agüita, fácil, fácil, toma agua, muy bien, excelente, atención a los ejercicios, muy bien, vamos a coger, las pesas, que tú tengas, ok, las que tú prefieras, o las que hayas diseñado, para ti, listo, muy bien, número uno, tengo las pesas, fácil, flexiona un poquito, si, mira, flexiona, escápula atrás, y hago, pum, hombro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, separame un poquito las piernas, siete, ocho, vamos, nueve, diez, once, y doce, muy bien, soltamos peso, nos vamos para el segundo, monstruos, y pushas, te muestro, estoy en esta posición, el abdomen, lo más adentro que tú puedas, voy a bajar, sin flexionar mucho, bajo el monstruo, y bajo el pusha, si eres principiante, puedes poner las rodillas, y bajas, vuelves y paras, y te devuelves, listo, vamos a hacer entonces, doce, ok, va, abdomen adentro, principiantes le pueden hacer solo siete, si quieren, bien, duro, duro, vamos, 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 escuérdate, eso es, doce, muy bien, respira, respira, vamos, uno, el abdomen, doce, coges el peso, pasa el piso, vas a poner, todo el pie completo, o, los talones, la espalda, está totalmente pegada a la colchoneta, de la vela, ahí, no hay hueco, listo, para que, para que yo pueda trabajar, realmente la tome, listo, aquí que hago, subo, golpeo, y me devuelvo, tres, lo vas cambiando, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y dos más, una, dos, si está muy difícil, con las mancuernas, hazlo con una sola, o sin mancuernas, listo, muy bien, termino, vamos, mínimo siete principiantes, ok, y el máximo, doce, ahora, fíjate en este, codo mano, con trabajo de abdomen, hacia adentro, entonces, estoy en esta posición, la pelvis va hacia adentro, si, voy a subir, luego el otro lado, y ahí, topo codo, dos, dos, no tienes que ser rápido, sino bien hecho, tres, y los puedes ir intercalando, cuatro, apretar el abdomen, cinco, seis, siete, fuerzas de los brazos, ocho, Puedes deshazar 5 segundos Pero completame todas las 6 12 Muy bien Toma cuita Vamos para la segunda Vamos para la segunda Recuerda que es con peso ¿Listos? Abdomen adentro Escapula atrás Vamos 1 2 3 4 5 Vamos Suelta el celular 7 8 9 10 11 12 Muy bien Respiras Mínimo 7 Recuerda ¿Ok? Vamos para el monstruo Con la puya 3 2 1 Va No me dobles tanto las rodillas Mira, mira Acá, acá abajo de abdomen A tu ritmo A tu ritmo Mínimo 7 ¡Diez! ¡Once! ¡Diez! ¡Ah! ¡Diez! 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 ¡Si vas a tomar agua, pequeños chorros! ¡Para que no te de lazo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Diez! Recuerda pegar la espalda en la colchoneta ¿Cómo lo haces? ¡Mira! Acá la pelvis está relajada ¿Qué vas a hacer tú? ¡Hacia adentro! ¿Ves? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sube! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Dos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Muy bien! Vamos para el cuarto Codo, mano Y luego el trabajo de abdomen ¿Listos? Recuerda la pelvis Hacia adentro ¿Ok? Muy bien, nos vamos en tres Preparas pelvis Y va ¡Un pa! ¡Venga eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡A! ¡12! ¡Muy bien! ¡Respira! ¡Aguita! y vamos a la tercera serie respira vamos, vamos tercera el que quiera lo puede hacer arrodillado y va a poner la pelvis hacia adentro para un trabajo de abdomen concentrado una dos tres cuatro cinco seis, flexiona un poquito si estás de pie nueve diez once doce ¡ay! muy bien vamos para los monstruos si yo un solo de manzanas para listos tres dos uno se fue se fue vamos 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 La botella, tuve tu boquita, a los amigos despejados, por donde me dijo pasión. No se te cuidas, no 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 te cuidas. Si yo no me lo hago, si tú me lo saco para morir. Arriba la boca, no te cuidas, no te cuidas, no te cuidas. Doce. Abdomen. Recuerda la espalda, pegadita. Tres, dos, uno, vas. ¡Vamos el ritmo! ¡Vamos el ritmo! ¡Dos en! Suelta las manos. ¡Vamos! Último. Codo mano de esta serie, ¿no? Esta es la tercera. Tres. Atomón adentro. Dos. Uno. Me voy. ¡Feliz! 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 Yo sé que arte. ¡Vamos, vamos! ¡Que no le cuelde nada! ¡Manuele! ¡Uh! ¡Vale, dale! ¡Dos! Agüita Vamos, vamos Aquí te vas a recuperar Un minuto Respira Un minutico, un minutico Vamos, vamos Veinte segundos Y esta es la última serie, equipo La última Vamos, vamos Baila, baila Baila con este ejercicio Tres, dos Uno Vamos Doce doce ay bien vamos vamos tres dos uno se fue vamos 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 fuerza fuerza ¡Fuertame el abdomen! ¡Te estoy viendo! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piso! ¡No me robes! ¡Va! ¡Dale, dale, dale! ¡La última! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oiga, macabrera! ¡Vamos, vamos! ¡La última! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Último ejercicio! ¡Respira! ¡Tres! ¡Cuidado con la pelvis! ¡Pelvis adentro! ¡Vamos! ¡Y ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Baila tu cuerpo alegría en la perna! ¡Sí! ¡Baila tu cuerpo a las pinas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila tu cuerpo! ¡Vamos! 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 Agüita, y respira. Vamos, vamos, ya viene la parte final, solo baile, se queda suavecito, vamos, vamos. Agüita, y respira. 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 ¡Viste! ¡Eso es! ¡Sube! ¡Bajo, bajo! ¡Credo! ¡Ahí viene Willen! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Manos! ¡Dobre! ¡Credido! ¡Credido! ¡Ledo! ¡Ves! ¡Aguén! ¡Masti! Doble Dos Abre Abre el cierre Abre el cierre Abre el cierre Abre el cierre Tienes Muévete Den Muévete más Sube, sube Doble Voy Vamos Balones, balones Vuelve Mueve la cadera Voy Molina Balones, balones Vuelve Vuelve Seis Vuelve Vuelve Dobre Dos 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 Suavecitos Vamos a donde puedas Muévete, muévete Suave Diez Nueve Ocho Sete Tres Cinco Cuatro Tres Dos Empiezo Dos 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 Patito. Y atrás. Lado. Frente. Atrás. Lado. Atrás. Vamos a bajar un poquito. Atrás. 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 Vamos, vamos. Baja. Atrás. Y ahí salen las vinguitis. Me quedo. Atrás. Espírate. Cuatro. Cuasi. Va. Con el lado. Sino. 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 Loca. Loca. ¡Woo! Adiós. Ahí. Vamos hacia el último Vamos bolita Agua Bien Respiras Vamos a respirar un poquito Abro Eso es Va atrás Cambio Eso es Frente Tiro los deditos para atrás Cambio Voy atrás Gira Pasado a ver lo que puedas Eso es Me levanto suave Y voy atrás Arriba Me empino Y se aplaude Excelente trabajo Mi Dance Fitness Espero que les haya gustado Recuerden que nuestro próximo encuentro Es el jueves 11 de la mañana Por nuestro canal de Twitch Dance Fitness de Helmi Y por Jairi Recuerden Suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de los entrenamientos Bye Bye Jairi 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 Jairi